Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Survival Fort Vemos ahí nuestra basecilla para comenzar Poder de combate Y para ir mejorando nuestra base Información Asignar a un trabajador Ahí tenemos un vehículo, buscar A ver que va a buscar el amigo Seleccionar el héroe Parece que es el único que tenemos disponible, no tenemos mucho donde elegir Y ahí le vienen a pegar Mientras él va ahí buscando Vemos ahí lo que va acumulando 100 por hora Y 100 por hora Regresamos nosotros a la base Capítulo 1 Vemos aquí misión de expert completando Construcciones Abajo de todo Igual es la mejor opción Igual es la mejor primero completar las anteriores Aparte si se puede mejorar Mejorar Mejora instantáneamente A ver hasta donde me dejan Hasta ahí Siguiente mejora por acá Más Grades Instantáneamente Instantáneamente Los errores que nos... Ah vale Ya decía yo Que me dejaran mejorar Ahí todos Hasta el 3 Vale Hasta el 3 podemos mejorarlo Lingo 20.000 nos da No me había fijado en este detalle Con lo cual Debería dar para mejorar aquí bastante la cosa Hasta ahí Un grade Por acá Gratis Eso está completado Reclamamos todo Primer capítulo listo Piecescillas Materiales Billetitos No me han dado ninguno Luego aquí nos abre el check-in Si nos da algo Reclamamos Join Por si queremos Suirnos a algún clan Veamos los clanes Que hay disponibles Todos los idiomas Todos los idiomas Todos los idiomas Esta tiene 11 Vale Join Ayudar Help all Más construcciones Go to Mejora instantáneamente Eso es Aquí no me dejas cambiar Eh no Pensaba que Igual desde allá Me dejaba Este mira Nos lo dejan ya mejorar Gratis Lo Tema de las mejores Yo creo que es mejor Ir de arriba a abajo Este se puede seguir mejorando Tenemos Billetitos de sobra Así que yo voy a intentar Usarlos No La amiga no la quería ver Yo quería ver La construcción Eso es Que se puede mejorar A ver A ver Hasta donde me dejan Mejorar esto La auto sigue ahí Trabajando Este gratis Ya no se puede mejorar más Tampoco Capítulo 2 Reclamamos Es decir De experiencia Entre a 10 unidades Vamos ahí A entrenar Entonces Vale Le ha costado un poco Cargarlo Con metal Instantáneamente Parece que de momento Solo tenemos Desbloqueadas Las primeras Mandamos ahí A entrenar Base buff Tropas Este se puede mejorar Es la principal A reclamar Reclamar Otro nivelecillo Eso es Construcciones Deberíamos de crear Todas las construcciones ¿Por qué me lo lleva Siempre para Hacia ese lado? Eh Que acaba de construir Se debería de Soporte Mi base Que es grande ese Para aquí Laboratorio Mejorarlo al tope Y una vez mejorado A ver si podemos Investigar Research Desarrollo Empezamos por el desarrollo También me dejas Crearlo Bueno aquí Como le demos mucho Nos vamos a quedar Sin billetitos No tenemos recursos Aquí sí Dale para atrás Investiga por ahí Un par de minutitos Más construcciones Más construcciones Entrenar También Estos son Serían ya de a distancia Vemos el tiempo Que tardan Almacén También esta habría que ponerlo al tope Más capacidad Más construcciones Un garaje Si, así me lo puedes poner aquí al fondo Ah, también es para entrenar Tropas Luego imagino que Tendremos alguna forma Por ejemplo Si quiero cambiar esto de sitio Información No me van a dejar mover Pensaba que igual Si me tenemos alguna forma De poder moverlo de sitio Se ve que no Podemos crear aquí ya los segundos Me dice que no tenemos suficiente Pero Dale instantáneamente Y ya está Créamelos todos instantáneamente Cada uno nos cuesta un billetito Más Pues aquí al fondo No se acaba de crear Armería A mejorarse Armería mejorada Faltan dos construcciones No Cuatro armerías Hospitales Para curar ahí a las tropillas Mientras tenga sitio Créalos Yo te dejo Para aquí Y no hay más de momento Por ahí para construir Si tenemos para reclamar Que hemos completado Alguna misión más Bueno Algunas Unas cuantas Mejora un héroe Vamos al héroe Y aquí le damos experiencia Solo tenemos uno Confirmamos De estrellas No tenemos suficientes Entrenar Vale está en ello No es porque Es porque me recomiendan Tanto Mejorar este Pues mejorame este Entonces al tope Hola Ya está Ahora que me recomiendas Aquí mejorar el uno Dice que me llames la construcción Ya está todo construido Ahí a reclutar A entrenar Primero mejorame este al tope Bueno eso es para Vale Pensaba que era para Mejorar Para crear instantáneamente Trope Ya no tenemos Suficientes recursos Lo que sí que igual En el inventario Por ejemplo Aumenta la producción Podemos usar esto Se nos da aquí Siete mil Usamos el cofrecillo Más madera Mira Más billetitos Diez casos No es mucho Y doscientos Para cambiar el nombre Del capitán Para ganar experiencia Ese de momento Lo podemos usar Comida Y así de momento Para recolectar El tiempo de juego Más que hemos completado Ahora no sé A dónde le he dado Ahí A dónde me está llevando Al mapita del mundo Vale Aquí seguramente Busquemos algún enemigo No sé si Monstruos o laboratorios En este caso Monstruos Y aquí elegimos el nivel Buscamos dónde se encuentra Ahí está Y atacamos Tropas Todas Once de estos Todos Doscientos Vinticinco Cien Marcha Doce segundos Ahí va Correo Sistema Vale Reclámalo Reclama Reclama Y reclama Listos Alianzas Alianzas Donación 3.000 No quiero donar más Que luego quedo pobre De hecho Acabo de hacerlo Acabo de quedar más que pobre Tengo que ir a los objetos Usar la maderilla La maderilla esta Comida Usar la maderilla Todo también Más El reporte del sistema Que seguro Felicitaciones Reporte de batalla Alianzas Ayuda Ayudar a todos Luego por acá Equipamiento Nombre de personaje Aquí Por si queremos cambiarlo Tenemos el objeto Para poder cambiar Nuestro nombre Y ponerle quegramos Gratuitamente Eso es Y vamos a la base Que en la base Antes de andar por ahí De Khan Hay que mejorar aquí La base principal Aquí tenemos Para reclamar Lo que va encontrando El amigo Que me hemos mandado Por ahí Search No sé si podremos Poner a más Por ejemplo Bueno, primero había Habría que adquirir Eso sería por el boss No sé si podrá Está a nivel 1 El amigo Mida por 8 Por 5 Ah, sí, sí que puede Sección 1-1 Limpia Confirmamos Ya puede ser la 1-2 Ah, vale En 10 segundos Si la elimina Puede pasar por el siguiente No sabía yo eso Esperamos Simplemente Y cuanto más avancemos Quiero pensar Que mejor Será la recompensa Se desbloquea En la descripción 1-5 Al segundo aliado Este ya empieza A hacerle daño Mira Y ahí vemos Pues eso Lo que va ganando Ahora nos sube bastante De uno a otro Vamos a la base Debo dejarla ahí Que se mate Debo gradear Es que mientras tenga Lingotillos Prefiero usarlos Capítulo 2 Vale Este está completo Mira Bueno Podemos ir a base De las misiones O nuestro aire Como estamos viendo Si ya gustó De cada uno Recolectar No sé qué No sé qué es lo que Quería la misión Debe ser de recolectar Pues en algún sitio De estos Monster en campaña No sé en dónde será Xiaomi Por ejemplo Search Ocupi Marchando Y para la base Tú por aquí Reclamamos Reclamamos Falta uno Mejoro Algún héroe A nivel 2 Si solo tenemos ese Pero es que no tengo Aún todavía Ahora sí Que tenemos suficientes Eso es Ya está Mejorado a nivel 2 Con lo cual Completamos este episodio Pasamos a la siguiente Las misiones Si le damos aquí Deberíamos de poder Acceder aquí A todas Ah Era comida Eran 500 millones de comida Bueno No pasa nada Mira Esto ya lo hemos Completado todas Ya pasamos Directamente A por el siguiente Ese fue rápido Este mejor Ya que le he dado ahí Sin querer Pues ya lo aprovecho Y lo pongo al tope Aquí lo recolectamos De este nuevo capítulo Parece que solo nos falta uno Vosecillo 1-3 Vale Que vamos a poner A partir Hemos mejorado al otro De nivel Con lo cual Debería de poder con él Por 8 Por 6 Sí Por 4 Vamos que ya lo tienes Listo Completado Confirmamos Ya podemos regresar A la base La misión ya debería De estar lista Ya podemos reclamar Por aquí todo Nos dan aparte Piezas del personaje Para poder seguir mejorándolo No las suficientes Eso sí Tu que algo Para mejorar No Comida Vemos ahí lo que produce Lo que podemos almacenar También Nos aumenta el almacenamiento Eso es Tu mejor Es que habría que ponerlo Todo al tope Aunque me da palo Andará aquí De uno en uno Construcciones De momento Parece que no tenemos Ninguna nueva Calcular a las tropillas Si perdemos aquí Alguna en combate Más del hospital Capacidad del hospital No tenemos ni siquiera Tantas tropas Entre todos Nos sobran Hospitales Más siguientes Entrenar 20 unidades Light vehicle Entrenamos Créame hacia todo Así Ponme una normal Eso es Más Terrango Entrenar Más de lo mismo Vale Y Junta a nivel 2 Zombie Vale Se va rápido Nos venimos a la mapita del mundo Buscamos Monstruo de nivel 2 Y Atacar No tenemos héroe Vale Me dice que tal Que no puede ser Y Ah claro Es que tenemos Todas las tropas Aquí Falta todavía 5 minutos Para recoger Los recursos Todos Y poder volver Y luego Ya si atacaríamos Al zombie Es que si no atacaron sin héroe Son pocas tropas No creo que Que den Igual si acaban con él Pero no lo sabemos Y bueno en principio Nada más Nos vemos Chavales